Toma 7, Moscari Un triturbo de debò Un triturbo de debò I voran es fum Fin de vesmanacà Un triturbo de debò Un triturbo de debò I voran es fum Fin de vesmanacà I si venen a xiviots Nos convidarem a fumar Segur que fliparán Un triturbo de debò Un triturbo de debò Un triturbo de debò I voran es fum Fin de vesmanacà I si vos un fumarà No cridis el bomber Un triturbo de debò 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 Tomá, Tomá, Tomá.